Hola como andan, bienvenido a Pesca en Agua Dulce, ya tenemos a Álvaro ahí entre los pastizados. Tarde como andan, acá estoy en la parte que limpio el compañero, la lluvia y el calor creció el pasto. Toda la semana a Santo Cuete, tú le dije limpia ahí para ir a pescar, no. Bueno acá estamos en el Tajamar de Casas, pues estuvo medio complicado, estuvo toda la semana lloviendo, no dio para salir. Recién hoy paró y bueno, vamos a hacer un videito acá y después vamos a probar a ver, porque la otra vez me comieron de vuelta la camada allá, así que algo hay. Lo único que cuando estamos nosotros nos pican, nos vamos y ahí venía la hora y están todas encarnadas, así que vamos a ver a ver si podemos sacar alguna anguilla o algo, y acá alguna tararira, algo vamos a sacar. Así que nos vemos en un ratito ahí. Acá Álvaro trajo las mojarras que habíamos sacado la otra vez, en el video anterior. ¿Vos había ido a sacar mojarras? Sí, sí, yo saqué. Me parece que no. Yo llevé la trampa ahí, le llevé el pan. Ah, fue donde yo casi me ahogué, ahora que me acuerdo. Claro, ya va. Se llenó bien ahora el Tajamar, el otro también está bien lleno. Está bien revuelta, así que vamos a ver, voy a tirar allá para la anguilla que siempre pica aquella. A ver si la puedo sacar. Hay una anguilla, mirá allá hay burbuja allá. Una anguilla que ya anda, temprano. Voy a tirar dos allá, en aquella punta. Buah, ¿y esa? Grande. Esa pesa. Bueno, así que vamos a encarnar y tirar entonces. A ver qué se da. Bueno, ya tiramos ahí. Tira cinco y Álvaro tiró dos. Cinco, ¿sabes? Cinco. Tengo tres allá medio de la orilla allá. Palanguilla, acá tenemos palanguilla y tararira. Y yo tiré acá para tortugas. Es lo más probable. Bueno, vamos a ver. Ahora que todo pozo acá. Vamos a ver un pique acá. Acá vamos por la vereda de Eduardo. Hay un pozo acá. Vamos a ver lo que es esto. La vereda, acá está el puente. Acá está re faloso. Ah, capaz que fue el perro. Un caño. Ah, el perro se la enganchó y se la arrastró para arriba de los yuyos. Sí, sí, es el perro. Y la llevó para allá atrás. Perro del miércoles. Guarda los pozos. Ojo los pozos. Puente. Pique tiene el barbo ahí. Cuando lleguemos, tenemos que esté todo ahí. Largó. Guarda acá. Tiene otro pozo ahí. Sí, sí, dale. A ver qué te hace más fruca. ¿Qué es? Ni sinchó. ¿Será anguilla? ¿Una anguilla? ¿O tortuga? ¿Pero tan rápido que la lleve? ¿Está ahí? ¿Hay algo ahí? Sí. ¿Hay algo? Mira, se va para allá. Mirá. Sí, sí. Está enganchado acá. No sé si está enganchado, pero... Pero, che, ¿no? Es que es chiquitita, eh. Sí, pero come bien. Sí, se come. Mirá, está. Se va a seguir jodiendo. Desapareció la de Arlago allí. Sí, desapareció la... Una boya, Álvaro. Mirá, esta otra también está picando. ¿Y la roja dónde la tiene? Y esta era la otra roja que se me desapareció. Y esta. Está la piola nomás. ¿Qué le hundió? Está dicha. Ah, larga. Largó. Oh, se la perdió. Pero, ¿no ves que no engancha? Se ve que es muy chico. Es que la comé tranquilo. Venimos el luno en el mar, tío. Vamos, te apures que dejas la comé tranquilo. Y si ya se la lleva ahí, que se la lleva como pedo, pero no hay caso. No, no puedo. No me gana. No me gana. No me gana. Ve a ver, el punto de que está picando que enganchan. No. Ahí. Gracias por ver el video 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 Ya casi pronta la tiene, la está por sacar con la mano Fíjense en que estilo, la está ahí colgada Ah, vino haciendo globito hasta arriba Una tortuga grande como un oso Una tortuga preciosa Preciosa tortuga, de 7 colores Tres días peleando con la tortuga Yo pensé que era una anguilla chica y una tortuga Le rompo el poquito Tiene cuatro patas Una vez que hay un pique como la gente Viene, viene, yo también Bueno, salió una tararija Súper tararija Bueno, bueno, salgo a salgo Mosa bicha Abre la boca, mujer Una empanada, una empanada chiquita Como para mí Lle está toda Que le falta un... No Como comido Como comido los galetones Están atacando, salen Están hasta ahí a cuatro o cinco kilos No, esas salen en el GY Se va Se va Ahí está, por lo menos para mostrar algo hay pocas cosas si querés picar en el mío es un clavado no hemos venido a este ahora a ver si podemos sacar una anguilla tiene flores, el saibo allá está con la florcita roja la flor roja y blanca hermosa, hasta con plomada y una mojar el pez pájaro vamos a ver si sacamos yo no sabía que las anguilas picaban allá arriba que trepan los árboles se van enroscando en el árbol y van para arriba a buscar comida hay que probar todo loco amigo ustedes me van a decirme que tirara alguna yo para ahí también no, eso lo saben los buenos pescadores saben esa técnica ese dato vamos a ver si sale algo están bravas las ranas acá el viento me rompió el sauce estaba limpio la mejor rama quebró la única rama como la gente tenía largo el otro sabe que le cayó un rayo y me lo secó el mismo di vamos a ver si pica algo y a esta la voy a dejar toda la noche si no pica nada como siempre tenemos una huella hundida ahí lo llegan a ver vamos a ver tenemos suerte no tenemos suerte todo torneado me olvidé trae la bolsa de carnada bueno acá estamos mirando a ver si podemos sacar una anguilla hay toda la la pauta de que hay ya he encontrado varias veces encarnada hoy también enredada hundida como pudieron ver en la imagen que estaba hundida la boya y todo está enredado pero siempre cuando no estoy pica si estás ahí te puede estar dos horas y no pica una es un misterio no no pero vamos a ver voy a ver a ver si puedo sacar una para mostrarles y sacarnos las dudas a ver si están las anguillas o no y si no bueno espero que les haya gustado el video que hemos hecho hoy poca cosa porque la verdad que no no pudimos salir por la tormenta y tal la idea era sacar anguillas acá pero no sé está complicado pero a ver estoy seguro que hay porque hay ha habido pruebas ya como quien dice falta verla no no así que vamos a ver hasta luego que pasen bien o nos vemos en un rato o nos vemos en un rato